ah que pago cuco dale y a este tipo de semana hay más hita por esa misma mierda que las metes con las metes era bro ah no están pendientes loco si fuiste a la tienda a comprar dulce mejor dame una acá viste vienes cuco con la zurda con la zurda se fue cuco rápido se fue cuco rápido falla uy con la mano no le sale el truco volvemos mete de mallita vamos vamos mete de nuevo que es mi amador activada falla o en tira falla y se fue por la vía chicle chicle y el juego esta 10 a 8 10 a 8 y mete de nuevo y se puso ella 12 a 10 aa 7 a 11 al 4 para la pita fallo halló un tiro clave le falló ¡Tiene veinte! Le dio mala suerte porque ya... ¡Uy! ¡Uy! ¡Estás loco! Mira, ¿por qué te fuiste de panty? ¡Explícame! ¡Español! ¡Sondo! ¡Aaah! ¡Te cuido! ¡Te cuido! ¡Para que tú pasas tu oportunidad! ¡De panty! ¡Cuko! ¡Esto va para Record Junior! ¡Cuko, como lo que esto va para Record Junior! ¡Esto es de Bandeliga, como dijo Paola! ¡Viene Cuco! ¡Cacho, lo que hizo fue ridículo! ¡Yo creo que sí! ¡Cuko! ¡Tira los hoguitos! ¡Es que tú tiras el vino! ¡Martin! ¡En el otro hombre! ¡Ahora viene Kelvin Amador! ¡Ciwaka! ¡On the news! ¡Campiongib! ¡No! ¡No! ¡No!